Guía para la batalla de cada hombre. Capítulo 18 Principios básicos para planear la batalla. Nuestro objetivo en la guerra contra la lujuria es construir tres perímetros defensivos en nuestra vida. Uno, con nuestros ojos. Dos, en nuestra mente. Y tres, en nuestro corazón. Piensa en la primera línea de defensa, tus ojos, como tu primera línea de defensa. Así como Job hizo un pacto con sus ojos para no mirar con lujuria a las mujeres, puedes hacer lo mismo entrenando tus ojos para que hagan rebotar cualquier cosa sensual. Job 31 La segunda línea de defensa, nuestra mente, no es tanto bloquear los objetos de lujuria como evaluarlos y tomarlos cautivos. Un versículo clave para apoyar esto es 2 Corintios 10.5 Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La tercera línea de defensa es tu corazón. Este perímetro interior de defensa se construye al reforzar la intensidad de tu amor por tu esposa y tu propósito de cumplir tus promesas y deberes para con ella. Tu matrimonio puede morir desde dentro si descuidas tu promesa de amar, honrar y cuidar con amor a tu esposa. Honrarla y cuidarla con amor es fundamental al establecer este perímetro de defensa. Así que ahí tienes tu plan de batalla. Estableces perímetros de defensa y decides no pecar. Estarás libre de la impureza sexual tan pronto como estos perímetros de defensa estén en su lugar. Los guerreros sabios siempre tienen un plan. El hombre sabio es fuerte y de pujante vigor el hombre docto. Porque con ingenio harás la guerra y en la multitud de consejeros está la victoria. Proverbios 24, 5 y 6 Los pensamientos con el consejo se ordenan y con dirección sabia se hace la guerra. Proverbios 20, 18 Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos. No sea que arrastrados por el error de los inícuos caigáis de vuestra firmeza. Segunda de Pedro, 3, 17 Nuestros planes deben estar en armonía con los de Dios. No hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra el Señor. Proverbios 21, 30 Proverbios 13, 13 dice El que menosprecia el precepto perecerá por ello, mas el que teme el mandamiento será recompensado. Proverbios 19, 21 Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. Segunda de Timoteo 2, 4 Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Dios tiene grandes planes para los que siguen su guía. Jeremías 29, 11 Yo sé los pensamientos que tengo cerca de vosotros, dice el Señor. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Apocalipsis 3, 21 Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Apocalipsis 2, 26 Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Y finalmente, Juan 16, 33 Estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Gracias. 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 Gracias.